Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. En este resumen informativo te ponemos al día con lo que está pasando. Ya comenzó el pago de la gran misión Amor Mayor y la bonificación correspondiente al mes en curso a través del sistema Patria. El canal Patria Digital acotó que el monto otorgado es de 260 bolívares, solo que es lo mismo 7 dólares con 39 centavos al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. Entretanto, en octubre los precios de los bienes y servicios aumentaron 1.29% en bolívares, mientras que presentaron una disminución de 1.67% en dólares. Para este mes, la cesta CEDICE llegó a 17.824 bolívares, solo que es lo mismo 509 dólares, de acuerdo con la más reciente investigación del Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad. Hay que recordar que la cesta CEDICE promedio al consumo de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia. Por otra parte, los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica del Observatorio Venezolano de Finanzas, calculado para los primeros nueve meses de 2023, sugieren que la actividad económica reflejó una caída de 2.4% en comparación con el mismo lapso de 2022, con lo cual se revierte el comportamiento de este indicador durante el año pasado, cuando registró un aumento de 14.8%. No obstante, el Observatorio destaca que pese a esta tendencia, conviene destacar que en el tercer trimestre la economía venezolana salió de la recesión al crecer de 2.4%. Cambiando de tema, luego de haber sido intervenido el internado judicial de Trujillo, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y además ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Hichazo, informó que ahora este espacio será una nueva sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. Asimismo, y sin dar mayores detalles, Ceballos dijo que van a instalar un nuevo sistema penitenciario en Trujillo para los privados de libertad, y además indicó que durante la intervención del internado judicial fueron trasladados 503 presos e incautaron 50 armas cortas, 6 armas largas, 100 armas blancas, 3 subametralladoras, 9 granadas de mano, 107 cargadores de distintos calibres, 2.000 cartuchos de diferentes calibres y 28 teléfonos celulares, además de otros elementos de interés criminalístico. En internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió a los países de la región que otorguen el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos. Así lo hizo tras presentar un informe que documenta las causas que han motivado a millones de venezolanos a salir del país en los últimos años. Y dentro de las conclusiones del informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expone que a efectos de otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, los países de la región deben reconocer el estatus de refugiado a las personas provenientes de Venezuela. Entretanto, la organización internacional Human Rights Watch aseguró que Estados Unidos está agravando la crisis migratoria en el tapón del Darién. Según un informe de la organización, Estados Unidos, en su esfuerzo por frenar el flujo de personas hacia su frontera sur, ha venido presionando a México y a otros países de Centroamérica para que impongan restricciones de movimientos o visados a ciudadanos venezolanos, pero también de Haití, Ecuador y de otras naciones de Asia y África. Pero nos vamos ahora a España. El Partido Socialista Obrero y Junts per Catalunya, partido dirigido por Carles Puigdemont, alcanzaron un acuerdo luego de semanas de negociación para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente para un nuevo mandato. Según información publicada por Europa Press, este acuerdo incluye una ley de amnistía para todos aquellos implicados en el referendo separatista de Cataluña de hace unos años y admite también casos de la oferta, es decir, la supuesta persecución política por parte de la justicia española. Y según información reseñada por la cadena internacional de noticias CNN, el tren de Aragua habría llegado a los Estados Unidos. Según información de la patrulla fronteriza, 38 posibles miembros de esta organización criminal de origen venezolano habrían sido detenidos en seis sectores de los Estados Unidos entre octubre de 2022 y octubre de 2023. De acuerdo con la cadena, las autoridades estadounidenses no han reportado que la banda esté operando en ese país y CNN no ha podido comprobarlo tampoco de manera independiente. Y en Deportes 10, venezolanos figuran entre los nominados al equipo Todo MLB 2023, que reconoce a los mejores jugadores de cada posición. Los hermanos William y Wilson Contreras destacan entre los caretas. El campo corto Orlando Arcia y los camareros José Adube y Luis Arraes son los únicos aspirantes criollos en las otras posiciones del cuadro, mientras que entre los jardineros están Ronald Acuña Jr. y Anthony Santander. Y en la lista de abridores se leen los nombres de Pablo López y Eduardo Rodríguez. El grupo lo completa entre los relevistas Adbert Alzolay. Y si hablamos de fútbol, el técnico venezolano César Farías hace historia en la Liga Colombiana. Y es que desde que asumió como técnico de Águilas Doradas de Río Negro, el nacido en Guiria ha logrado encadenar 20 partidos al hilo sin conocer la derrota, siendo el último la victoria contra Jaguares en calidad de visitante. Esta es la primera vez en la historia que un equipo en el fútbol profesional colombiano logra culminar de manera invicta la fase regular del torneo finalización en la primera división. Y en entretenimiento, el español Antonio Banderas recibirá el premio de la presidencia de la Academia Latina de la Grabación a la próxima ceremonia de los Latin Grammy. El galardón reconoce a destacados miembros de la comunidad latina que se han dedicado a promover y fomentar las artes y la cultura alrededor del mundo y solo se ha otorgado en ocasiones excepcionales a lo largo de la historia de la Academia. De hecho, la más reciente fue para Lin Manuel Miranda en 2017. Esta misma distinción ya la recibió Thalía en 2019 de la mano de su amigo de siempre, Emilio Estefan, en Las Vegas. Y por cierto, ya que hablamos de los Latin Grammy, Carlos Baute y Chiquinquira Delgado serán animadores en la ceremonia. Esta edición está fijada para el próximo 16 de noviembre, se realizará en Sevilla, España y de hecho va a pasar a la historia por ser la primera vez que estos premios, los más importantes de la música latina, se celebran fuera de los Estados Unidos. Y el Sol de México, Luis Miguel, quien se encuentra en medio de una intensa gira que llegará hasta mediados de 2024, donará 570 mil dólares para ayudar en la reconstrucción del puerto de Acapulco, principal zona del Estado mexicano de Guerrero, que recibió hace dos semanas el impacto del huracán Otis, que hasta ahora ha dejado 48 fallecidos. El donativo del artista mexicano será complementado por un importante grupo financiero para alcanzar el millón de dólares y así ayudar a las comunidades afectadas. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz. déficitados 0616-асi 615-86 615-8 715-86 817-84 Gracias.